qué tal chicas vamos a comenzar hoy vamos a aprender una nueva puntada a esta puntada se le conoce como relleno o satén y se realiza de la siguiente manera vamos a utilizar dos líneas yo voy a utilizar estas dos insertamos nuestra aguja este será nuestro punto 1 y este nuestro punto 2 lo que hacemos regresamos abajo en nuestro punto 1 y insertamos la aguja enseguida de nuestro punto y continuamos aquí sólo es sacar la aguja en la parte de abajo e insertarla por arriba volvemos a sacar abajo y volvemos a insertar por arriba una manera más rápida de hacerlo es insertando nuestra aguja de la siguiente manera insertamos abajo y arriba de esta manera y y y y y y y y para finalizar cerramos nuestro punto cortamos y por atrás nos ha quedado de esta manera y por enfrente nos ha quedado nuestro punto relleno un saludo